Mi nombre es Enrique Acosta, soy productor musical y también docente en el Colegio Pestalozzi de la Ciudad de Barranquilla. La verdad me siento muy agradecido y muy motivado por el programa Punto Vive Digital. Gracias a ello logro muchas expectativas en mi clase porque los estudiantes además de estar en el aula pueden practicar sus ensambles y pueden practicar los instrumentos y a la vez grabar todo el repertorio que hemos preparado en dicha aula. Anteriormente las clases se volvían tediosas porque no existían los materiales suficientes para desarrollar la capacidad artística de los estudiantes. Gracias al programa Punto Vive Digital ya se puede acceder a un estudio de grabación. Antes no teníamos una agrupación musical en el colegio. Ya existe un producto que es un conjunto vallenato donde los estudiantes pueden practicar sus canciones y pueden presentarse al público en general. A nivel personal tengo un proyecto musical de rock latino donde se me hacía anteriormente muy difícil proyectar dicha agrupación porque no había los medios económicos para poder grabar en un estudio de grabación como tal. Gracias al Punto Vive Digital nosotros nos hemos hecho a la vanguardia del mercado internacional porque contamos con todos los equipos suficientes para grabar un audio y también un videoclip. ¡Suscríbete! 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 pa'l compadre, el ministro David Luna a David Luna agradecemos por el punto digital desde aquí a la arenosa bendiciones pa' su hogar y un saludo para la vice María Carolina a David Luna